hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo pues de rainbow 6 y vamos a coger rápido tenemos 6 segundos para coger el ash ok estoy acá con el mismo amigo de siempre de laser 3000 o 3000 y bueno vamos a sacarnos una buena partida y no como la anterior que fue la partida más mierda que he hecho en toda mi vida, tal vez no en todas he hecho partidas más mierda, ok vamos a jugar nos toca atacar, ok, vamos a cruzar acá dudo que estén abajo porque si no no nos hubieran puesto que van abajo estarán acá, si están acá, tengo yo que detectar para irnos de primero, como siempre vamos a detectar personas acá wow wow llevamos 250 puntos, perfecto, perfecto saben empezamos súper bien ellos se están matando uno al otro por alguna razón desconocida pero bueno, no es nuestro problema pero bueno, no es nuestro problema es que la zona de explosión el contenedor es que no es que no abuses el contenedor está según los enemigos queda uno de los enemigos, eh, estábilo diciendo detengan el proceso de asegurar el contenedor aseguren la sala y protejan el biocontenedor No, mier, mier, sabía que iba a venir por ahí Pero era obvio que íbamos a ganar la escala Si no ganábamos, éramos retrasados Básicamente Hoy vamos a coger Ya creo que saque un nuevo especialista Si no me voy a tener que comprar uno de estos No sé O este, no sé Vamos a coger hoy uno que nunca hayamos cogido Este de acá Y ya alguien lo ha cogido, perfecto Vamos a coger este de acá, no, no, este de acá Ya The Jagger No me gusta, pero A veces hay que coger algo que no te gusta Vamos a poner uno acá Esto es lo que hace Las granadas no las vamos a hacer Las van a poderle pues tirar Es decir, si las pueden tirar pero se romperían Saben, saben o no saben Vamos a poner otra acá No podemos poner ahí, perfecto Pero aquí sí Y nos queda ninguno, perfecto Los lugares obvios para trancar serían acá Seguimos de primero Seguimos de primero, pero por nada Solo hice o no Y pues acá está el baño Por ahí pudiera yo matar a ese hombre Ok Ok, ok Todos los tiros fallidos Ok Los atacantes vieron con el contenedor de riesgo biológico Encontraron Vamos a ver si nosotros encontramos aquí Nadie ahí Nadie ahí Nadie ahí No hay que estar en el techo Alguien se ha caído Alguien se ha caído Y ese hombre casi me mata Y me mata Oh, mi amigo era el doctor Podría haber leído así Donde estaba él Vamos a ver si mi amigo se hace la partida O matar a alguien Vamos nosotros a tratar de detectar a alguien Esta como creo que Creo que lo vamos a perder Solo diciendo Por ahí va a entrar alguien No se ha puesto Uy Uy Con 4% Mato a alguien Y ya Y me han matado a mi amigo Vamos a ver si este hombre se lo hace Ni así de fácil Ese es el que me ha matado a mi por la ventana Es el del martillo Para mi su arma es la mejor arma de este fucking mundo Pero bueno Hoy vamos a coger Ahora vamos a coger El Twitch El Twitch Y pues se han ido dos en nuestro equipo Perfecto Ahora somos 3 contra 4 Tampoco es que haya mucho 5 contra 5 ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? No pasa nada Mira Vamos Los matamos Y ya Sigo de primero en mi equipo Lo cual Es algo que me motiva a subir esta partida Si no Vamos uno a uno El primero en llegar a tres rondas gana El primero que gana El primero que gana es tres rondas gana Como han dicho Nosotros somos el equipo azulito Ellos son el naranja Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Vamos a ver si están acá abajo Y están acá abajo Perfecto No Le he dado eh Le he dado Y se han unido dos Pero ya es muy tarde Ellos no van a poder jugar esta ronda Pero la próxima sí Mi amigo ni este están jugando Perfecto Perfecto Ya este empezó a jugar ahora 10 segundos para la inserción Es que ya es tarde Es decir Ya para qué No saben ni dónde es que estamos No saben ni lo que hay que hacer Ahora es que empiezan Para matarlo Nosotros sí sabemos dónde están Solo diciendo Por acá podemos entrar bien ¿Cómo no lo detecta? Contenedor biológico localizado Vamos a entrar por acá Y hay uno puesto ya Voy a ver si por acá arriba tenemos alguna entrada Lo dudo Pero Pero No, no, no Por arriba no tenemos entrada Vamos a llevarle esta para que está acá No, no, no No, no No, no Ahí hay uno Le he cogido la cabeza a uno Otro Otro A veces lo he herido Otro Y otro Y otro Y así de fácil Matamos a cuatro Gente No me hacía una partida así hace tiempo Verdad Así, así, así Que entremos y mantemos a todo Nunca Nunca no Si me la he hecho Ahora sí Ahora sí Vamos a coger Al Al Bandit A este Que no me lo he podido coger La partida anterior Y ahora sí Me lo han dejado coger Y eso Y vamos a cogerlo Vamos a coger El C4 Siempre mejor Vamos a ver si Vamos a ver si Y por qué no salen aquí Es que este juego Tiene algo contra nosotros Contra el equipo azul Este mapa Siempre nos saca aquí Al equipo azul Y al otro equipo Lo sacan en otro lugar Yo puedo decir A mis amigos Que tranquen acá Perfecto Vamos a ver Por dónde nos vienen Ok Si hay uno acá Y otro ahí Otro allá Vamos a detectarlos Para que mi equipo Sepa dónde están Y por dónde es que vienen Oh shit Ya me vi Vamos a ver Alguien va a romper ahí Vamos a asegurar Y me mata a mí también No entiendo cómo vamos a matar Mientras menos Ya todos están muertos ¿Qué hace? Atrás ¿Qué hace este hombre? No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico Queda uno de los defensores No lo veo No lo ve No lo ve El hombre es ciego Digamos que no me han puesto con el mejor equipo Solo diciendo Solo diciendo Pues ya la cosa Hay que ponerla un poco más seria Yo iba a coger esto Pero El hombre que sabe jugar Me lo quita Ok Vamos nosotros a coger el doctor Solo que Y nos toca Defender de nuevo Y otra cosa Quien gana esta Pues gana el juego Si ellos nos ganan Ganan ellos Si nosotros ganamos Ganamos nosotros Ya sabemos quiénes van a ganar Es decir Nosotros Pero Si mi equipo me ayudara Un poquito Nos ayudara Un poquito Entre todos Nos ayudamos Lo podemos hacer Pero Y nos ponen en el mismo lugar Ok Ok Definitivamente el mejor equipo del mundo Vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a ver Si alguien quiere cerrar Si alguien me ayudara A cerrar Pero ¿Por qué Mierda Se Por fin No Mierda Perfecto Ese también Se ha muerto Nos han trancado Ahí 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 De hecho Solo diciendo Uno muerto Vamos a nosotros Quedarnos Por acá Vamos a cerrar Vamos a cerrar Este hombre quiere vida Esperen Sí Somos tres contra dos Solo diciendo Estoy tratando De concentrármelo Como es que puedo No quiero perder Esto en cero Yo no quiero perder Los atacantes Vieron con el contenedor De riesgo biológico Mira Hay uno Ahí Y pues muerto Perfecto Hemos ganado Dice que me estaban Observando a mi Pero yo nunca puse eso ¿Saben como que? Perfecto Perfecto Hemos ganado Y pues me ha gustado Bastante la partida Especialmente lo que me hice Pues en la segunda ronda Creo que fue Quedó Quedó Único Eso que me hice Y pues espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Si no Denle like Compártanlo Y pues Suscríbanse Hemos cogido Cinco suscriptores En estos dos días Para mí es bastante Para otros youtubers Será como Pero para mí es bastante Entonces Suscríbanse Si les gusta Más videos como este Si quieren más videos como este Y pues Bye bye Ha